Ask a million questions That would leave me wanting more That's why I let you do the same Bueno amigos de paparazzi pty.com Hemos llegado al primer destino de las fotos del calendario a todo nada 2015 ¿Qué tendrán las chicas preparadas? ¿Los pollos? Vamos a descubrirlo aquí en Punta Caracol Venga Bueno, ahora me encuentro con el maestro de la fotografía, el maestro Pimpón Cuéntanos qué es lo que nos tienes para este calendario a todo Bueno brother, tú sabes siempre cuál ha sido el perfil mío Sensualidad, pero con muy buen gusto Y yo creo que eso es lo que vamos a trabajar aquí Tenemos unas locaciones fantásticas aquí en Bocas del Toro Y la verdad que las chicas, en lo personal te puedo decir que están hermosísimas, preciosas las tres Y los compadres, unos tipos bien echados para adelante Están súper pegados desde que llegamos aquí a Bocas del Toro No han parado a tomarle fotos Así que lo que yo creo que viene ahorita mismo hermano Es una bomba, solamente esperenlo brother Hola amigos, mi nombre es Ingrid Suárez de A Todo Nada Y bueno, estamos aquí en Bocas del Toro, en Punta Caracol Para dar y mostrar esta excelente visión de fotos Y bueno, mis compañeros y yo hemos pasado un momento súper agradable El trip ha sido súper bueno, el clima está excelente Y tenemos altas expectativas para este verano Y bueno, mis compañeros y compañeros y compañeros Bueno señores, continuamos con el calendario 2015 de A Todo o Nada Ahorita en un atardecer espectacular aquí en Bocas del Toro ¿Por qué de tigre y eso? Vamos a preguntarle a ellos Vamos Bueno, porque es que lo que viene es muy sexy Déjame un poquito de este tema Bueno, los chicos A Todo vamos a tener para ustedes un calendario temporada verano Vienen muchas sorpresas porque es algo muy sexy que no han visto de nuestra parte todavía Va a ser una revelación para ustedes, les va a encantar Todo esto es gracias a Sweet Sweet es nuestra marca patrocinadora La verdad es que nos ha surtido con ropa muy bonita Vestidos de baño espectaculares que van acorde con la temporada Nos favorecen a la figura Espectacular todo, el sol Dios nos ha bendecido con un clima espectacular La verdad es que estamos muy contentos La sesión de fotos hasta el momento ha sido un éxito Tenemos un fotógrafo estrella, un artistazo Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho Los resultados van a ser muy buenos, todo para ustedes Señores, ha sido un atardecer fabuloso Primer día apenas Falta el segundo día de esta increíble sesión fotográfica de A Todo o Nada ¿Qué nos espera mañana? ¡Suscríbete!